Voy a contarles la historia de las verduras de la hortaliza que tenía Don Icanor donde por celos del amor de la lechuga al chile verde lo mataron a traición esas cebollas y las papas ya no lloran y los nopales toman pulgre de limón el buen chayote con tomates y mariachis a la lechuga se dirige a cantar como a las tres de la mañana en la hortaliza y las verduras todas duermen sin temor pero en su cuarto la lechuga está llorando llora su chile que ahora duerme en el pantillón pero de pronto se oye el grito del chayote que a la lechuga le ha venido a cantar en ese canto le decía que la quería que muerto el chile, él quedaba en su lugar por casi un año el chayote muy borracho a la lechuga noche a noche va a cantar y la lechuga con sus moños de pasotes de calabazas al chayote lo mandó y con el tiempo la lechuga tuvo un hijo del chile verde que mataron a traición juró vengarse del chayote parrandero el que a su padre con camotes lo mató era domingo y había fiesta en el mercado cuando el chilito se metió por el salón donde el chayote con las güeras zanahorias corría parranda con tequila y con limón sacó el chilito sus cejotes bien cargados y disparó contra el chayote el camotón así vengó el buen chilito al chile verde se acabó el llanto y siguió el vacilón